The Power, si no recuerdo mal, tiene un set record bastante positivo contra el jugador de Diddy Kong Y vamos a decir un par de pesitas, bueno, la Losers Semifinals Recordemos que el ganador de esto entra en el podio, entra en el top 3 al menos Jugando a las Losers Finals y jugándose el derecho a estar en la gran final Mientras que el que pierda se queda en cuarto puesto, así que bueno, de todos modos Estamos en lo alto del torneo, estamos ya poco a poco acercándonos al cierre del Teron Pero sigue habiendo bastante más que decir, sigue habiendo Una de las cosas más curiosas son primero, quién va a entrar en el podio Y luego, que va a ser de la gran final, que no vamos a encontrar lo que nos encontramos de momento Es un Diddy Kong contra Banjo y Kazumi, un Datrik contra Dark Power Ambos vienen de haber hecho upsets, los dos vienen de haber superado las expectativas y con creces en este torneo Así que ninguno de los dos tiene presión, ninguno están jugando un juego de ítems totalmente definitivo Perdona Poncho, es que justo estabas comentando, antes estábamos en Losers Semis Sé que Datrik ha tenido que ganar a Pung, si no recuerdo mal Ah claro, pero es que Pung ganó a... hostios, es que como no lo he visto Wow, digo, ¿dónde está Kike? Vale, RIP Pung ganó a Kike, Pung ganó a Kike, Pung ganó a Kike y Dat Power ganó a Sontil Ahí lo tenemos Entonces ahí lo tenemos, la entrada de esto Bueno, puede ver, bueno, a Kike se muere Ese Wbaker no esperaba que matara el último golpe Sí, yo tampoco Ha sido bastante curioso, sí que tiene bastante para atrás, pero bueno Diddy Kong es un muñeco ligero, Dat Power con el Rage de ese banjo Empieza a tirar bastante para atrás de golpes El early game de momento está siendo bastante para Dat Power Y poco a poco vamos viendo como avanza la partida Dat Power hemos visto que le gusta bastante que se atasquen las kills A los que juegan muñecos que les falta kill power en algunos movimientos Y todavía va a volver porque tiene la opción de las granadas y ese side kill Así que Datrik le caza perfectamente Estamos en igualdad total de Storrs Y bueno, la situación sigue sin desatascarse del todo Se ve estando muy igualado, biches Sí, a Datrik se le da muy bien el early game Cada vez que le veo jugar nos saca mejores combos Optimizando cada vez más el personaje a límites insospechados La verdad que está siendo una de las personas Realmente a ambos, ¿no? Pero especialmente a Datrik A ver, como mínimo, Dat Power sabíamos que era muy consistente Y hacía ya tiempo que nos hacía topochos Y de verdad que no me cansaría de decirlo Que Dat Power es una de las pocas personas que nadie le hace upset Cuando digo nadie, es nadie Y Datrik, en cambio, que ha estado aquí Bueno, viene de ganar a... A nada menos que al que está sentado en Grand Finals A Mar PQ en el after Está haciendo... Bueno, hoy mismo también ha ganado a Spice Va haciendo upsets consistentemente 4 a 0 para Dat Power, ¿no? Que además, la última vez que se cruzaron fue en el Mystic Fighters Que se jugaba en el dojo Con un 3-0 contundente Han pasado un par de meses desde aquello Datrik sabemos qué hace los debeles Datrik sabemos que le gusta revisar lo que hace bien y lo que hace mal Para mejorar lo mejor posible Le echa tiempo al menos O sea, más de una buen review sí que sé que ha hecho Igual no te lo harás Datk Power leyendo el movimiento a la perfección Y sabía que ha estado muy rápido en ese banana Es más que otras personas que hemos visto Están jugando contra Datrik realmente Les costaba mucho hacer sus propias conversiones de banana Pero Datk Power ha dado 0 Ha dicho, esto entra, estoy seguro de ello Y vamos, ha sido exactamente lo que necesitaba Una precisión delirante Datk Power era que cada un Tomás le veo jugar Más miedo me da, honestamente No sé ya dónde le voy a poner el ranking catalán Porque la Virgen Santa, cómo no para de subir ¿Quinto? ¿Cuarto? Está alto, ¿no? Altísimo estará, no sé Realmente cuando acabe este torneo Está a punto de acabarse, ¿no? Este torneo es el último del trimestre Es la última, sí, está mi catalana Sí, así que Iba a decir, claro, es que ha habido un montón de movimiento de sillas Monchi no está Greg War está inactivo Estaba séptimo, si no recuerdo mal Del último ranking ¿Quién más? Ha habido un montón de movimiento Un montón de gente que ya no está tan activa y tal Datk Power está llamando aquí a la policía Para que le detengan a él mismo, ¿sabes? Oiga, señores policías Estoy chiquito Pero voy a hacer aquí un robo Así que vengan a detenerme Sí, Atraco a mano armada Va a sacar su Su Kazui Así, apuntándoles Cuando venga por él Supongo, no sé Imagino que A ver Yo creo que usaría más el Down B, ¿no? Como Granada Es que tampoco me he intentado hablar Pero estos cascos No se oye nada, ¿no? Estos cascos tienen noise cancelling Y no escucho absolutamente nada Me podrías insultar Y yo me reiría Lo está haciendo ahora mismo Sí, se le está viendo ahí Como le está poniendo a parir Efectivamente El niño No se engañen Tiene mucha malicia No, a ver No, no la tiene Pero lo que sigue Tienes picardía jugando Le sobra picardía Le sobra agallas Y es una cualidad Que yo creo que en Smash Si no pecas demasiado de ella Es muy buena Es muy importante No tener miedo Mientras juegas Porque a mucha gente le pasa Que luego está jugando Y no puede jugar a su nivel O entre comillas Como ellos dicen Igual que juegan Al nivel de free plays Simplemente porque tienen miedo Me encanta este tema, tío Sí, está aquí Datrick Es el tema del boss fight De King K. Rool Del Donkey Kong Country 2 Bien Que me acuerdo Madre mía La de ahora es que le metís El juego de pequeño Yo también Y Datrick más Los tres hemos jugado Hasta la saciedad De este juego Un poco boomer, ¿eh? Un poco boomer Los 90 esto, ¿eh? Eh, ¿cómo que boomer? A mí no me llamé boomer No me llamé boomer Tremendo boomer Madre mía Que tienes Si tienes O sea Tú piensas que la generación de TikTok Piensa que si tienes más de 20 años Está a punto de morirte de viejo Es así A ver, me siento así Realmente No sé si es culpa suya Pero Nada, es culpa de los demás Nunca propia Así que bueno Es algo que hemos aprendido Como ser smasher Es a jonear Y lo vamos a aplicar ahora mismo A meterle excusas Absolutamente a todo Si he perdido Es que Es que el mando Es que el casco Es que tal Es que Es que será Madre mía Será el licor Será tu voz Serán las luces de esta habitación Parece ser Parece ser que Panjo No moriría por nadie En este momento Lo que está buscando Es matar a Datrik Y poquito a poco Se está acercando Con bastante peligro Datrik que no consigue Pillar la banana De todo Para conseguir matar Esta primera vida Las primeras vidas En este tipo de partidas Tan explosivas Son decisivas Da power Que estaba buscando Palanca tras palanca Fire Opciones que matan Datrik que está fuera De su banana Por fin consigue cogerla Pero cuidadito Que ambos están A un toque de morirse Vilches Si yo Algún día Especialmente en este tipo De porcentaje El paradidio Es muy importante El Lestrap Y es algo que Le digo a Datrik Hasta la saciedad Por favor Hazle Lestrap Ahí le hemos visto Como la power ha salido ahí Como le ha dado la gana No coloca la banana Por algún motivo En esa posición Cubriendo tanto Normal Getup Como Getup Attack Simplemente Decide cubrirlo A veces con Saib Y otras opciones Que no son tan reliable Honestamente Por ejemplo Ahí hemos visto Como la ha tirado Al vacío Por la cara O sea No tiene ningún tipo De sentido De verdad Que cuando Datrik Empieza a hacer El Lestrap bien Otro gallo cantará Imaginaos Y ya está haciendo todo esto Sin optimizar Esa partida ¿Qué ha sido eso? Creo que mi simpu Policia No, no Ni mi simpu Ni mi simpa Pero que se ha quedado El muñeco en el sitio No, pero ha saltado O sea Si estás en la cabriola Simiesca Lo que pasa es que Si saltas Hace como un semi-spy Pero como está en el escenario Pues simplemente Lo ha dejado en el sitio Pero que está equivocado Estaba a 200 Estaba a 200 Y el bancho Se ha quedado Haciendo t-post Ha sido rarísimo No, no, no Es la primera vez Que veo esta interacción De verdad De hecho Off stage puede ser muy feo Porque es lo que te digo Que te hace semi-spy La cosa es esta Que es que yo creo que Datrik se pensaba Que la power tenía La granada en la mano Y ha intentado saltar Para que no le explotase La explosión Pero no tenía nada Entonces efectivamente Debería haber pulsado El trigger Debería haber acabado Con esa stock Que al final Lo ha podido hacer Sin mayor tipo de problema Y eso sí Lo que a Datrik No le cuesta nada Es estas conversiones De Nanana Aquí va a intentar El angel drop No va a tener Ningún tipo de efecto Tiene que tener Mucho cuidado Datrik Con su posicionamiento En el board Porque ya van Varias veces Que se está comiendo Wonder Wings Por la cara Y sí que Pese a que ambos Están llegando Muy alto porcentaje Sí que es Datrik El que está teniendo Un poco más de problemas A la hora de matar Entonces Y para Diddy Es muy importante El lead Y ahí es smash No va a conectar Lo está dando Era lo que comentaba Antes de Al inicio del combate Es muy importante Para Dark Power Que esté todo el rato Pues ir dándose en el aire Porque Y además Cuando tiene doble salto Extra Lo que ocurre Es que pues eso Le da banal en el aire Y entonces no lo dejan en temple Aunque esté muy cerca De ras de suelo Y eso lo está haciendo Muy bien Dark Vaya fail Eso era la kill Sí, sí, sí Eso Ay estos pequeños fallos A veces están bastante rabia Porque O sea El flujo del juego Uy, 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 uy Que casi le mata De esa palanca Ha habido un intent En cambio de golpes aquí Pero sale totalmente positivo Para Dark Power Tiene una stack entera Por delante Casi digo Caminari Datrik Que está en un porcentaje Casi en los tres dígitos Eso no va a matar todavía Pero la próxima Lo va a matar totalmente Totalmente Dark Power con la banana en la mano Qué peligro tiene este chaval Datrik pasándolo súper mal Para pisar el escenario Casi que se sale para afuera Para intentar mixear la recuperación Dark Power Que le da la vuelta a la banana Guau Devastador Por parte de Dark Power Como tú decías No es obseteado nunca Nunca, jamás Jamás No recuerdo el último obseteado a Dark Power Y el underdog de esta partida Definitivo Es Dark Power Que en los últimos cruces Cuatro cruces Que han tenido Contra Dark Power Los ha perdido todos Dando más o menos guerra Pero Dark Power siempre ha conseguido ganar esto Es verdad que Dark Power Toda la gente que está por debajo en el ranking Les gana siempre Es bastante curioso Como cuando sube un escalón No lo puedo bajar nunca más Y es una de las cosas que da miedo De este chaval Porque va subiendo de nivel Cada vez más y más y más Y te da la sensación de Ustia Es que como Como este me Como le dé la mano Me coge hasta el brazo Como me gane una partida Luego ya No voy a perder No voy a ganar ninguna más Así que Bueno Datrik Intentando cambiar esa tendencia Intentando ser aquí El underdog Que consigue hacerle Un upset Por primera vez A Dark Power Pero estamos viendo Como eso no parece Sker Lo que vaya a pasar Viendo este early game En el que Dark Power Está encontrando Muchísimos aciertos Llegando a la Dark Datrik Datrik que Está haciendo todo lo que puede En el early game Entrando Pero Encontrando que hay muchos De esos aereos Bastante Bien colocados Por parte de Dark Power ¿Ha puesto la banana? Let's go Lo ha hecho Y por tanto ha tenido El extrav Ya era hora Aleluya No lo suele hacer Por eso estoy orgulloso Al fin Como mínimo lo está intentando Me sirve Porque se lo he dicho Hasta la sanciedad Así que aleluya 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 Tenemos aquí un Datrik Que por quien está usando El destap tradicional De Didi Suele hacerlo De quedarse con la banana En la mano Esperando a distancia de roll Que a ver que está bien Pero es verdad Que el tener la banana Un poquito movida del borde Creo que da mucho más miedo ¿Verdad? Porque es que te quita Te quita muchas más opciones Así que Bueno Datrik que se muere Bien metido en los tres dígitos Tap power Que había encontrado Muchísimo Muchísimo acierto En este principio de la partida Doble fire Casi que lo mata Casi, casi La había metido en muchísimos apuros Esa palanca No va a matar todavía Datrik que está aquí buscando Alguna forma de conseguir matar La primera dígida Dat power La cosa Está igualada Pero dat power Ya hemos visto Como más de una ocasión Ha conseguido sacar muchísimo daño De una sola victoria Y como en el early game Se está imponiendo mucho Así que Dat power Poniendo en apuros A datrik Sacándole daño Esto Te ha arreglado demasiado Chaval Y tira a Zaun y todo No esperaba que matárselo No esperaba que le fuera A llegar al drag down Realmente O sea, perdón Al blaston inferior Creía que dat power Lo tenía más mirado ahí Pero se ve que no Aquí tenemos Early combos De datrik Un 34% Que no está nada mal Así que veo a dat power Jugando muchísimo más limpio La precisión que está teniendo Es infame Las dos partidas Acabaron anteriores Con combos De la propia nana De datrik Y en cambio Datk En sus propios setups No está fallando tampoco Para nada Muy buen mix up Ahí porque si no Se a wonderwind Se lo hubiera llevado Sin duda Pero sí que es verdad Que datrik está dropeando Un par de cosas Y pese a que los games Están siendo close Precisamente esos Mis inputs Esas cosas dropeadas Es lo que están haciendo Que al final Datk Pues se le vea Bastante cómodo Y siempre en el lead Y no teniendo que remar Para nada Porque si datrik Pudiera limpiar eso La verdad que teníamos Un even steven Totalmente Pero como no está siendo El caso Pues datk Siempre jugando con el lead Ahora Tirando sus proyectiles Off stage Que sí Que él también está recibiendo daño Pero es que le da Absolutamente igual Porque al momento que entra Lo que tú dices Poncho ¡Pasa esto! ¡Qué dolor! Ha cubierto todo Ven y sana mi dolor Madre mía Pobre datrik Que va a tener que hacer Un llamado de emergencia Como daddy yankee Porque con esa gorrita Y pasándolo tan mal Va a tener que venir Alguien a venir Y sanar su dolor Dug power Buscando aquí la muerte Dug power Imponiéndose mucho Contra este Bonito Que con fin consigue matar Su segunda vida Pero vamos a última vida Vamos a la que puede ser La última vida de Atrik En este torneo Loser semifinals Esta palanca no va a matar Pero Dug power Está metiendo muchos apuros No deja tocar el suelo Está jugando A patear la bola Una tras otra Y ese ostión Se lo va a llevar para afuera 3-0 Muy solvente para Dug power Que entra en el podio De este torneo Datrik Que también Tras un buen desempeño Consigue si no recuerdo mal Superar su seeding Quedando en cuarto lugar Tranquilamente Dug power Mínimo tercera posición Pero